Me preocupa que desde la semana pasada, cuando vino uno de los candidatos, le pregunté que en qué consistía la primaria del domingo, donde van a participar dos partidos, el PRM y el PLD. Resulta que el PLD, por estar en el Estado, por estar en el gobierno, recibe más recursos de lo normal, porque entre eso utiliza recursos del pueblo, que no deja de ser un acto de corrupción los niveles de inversiones que ha hecho el gobierno para su campaña. Y dentro del mismo PLD, el que está representando la sangre nueva, que no es nueva nada, sino que es Danilo, representado en Gonzalo Castillo, han hecho una inversión escandalosa. Usted coge cualquier periódico, abre ese periódico y usted va a encontrar en primera página la cara de bota uno por Gonzalo Castillo. Eso es a fuerza de corrupción. Entonces resulta que el PLD, la tendencia de Danilo, ha sido tan intensivo que ha apabullado hasta la tendencia de Leonel, pero algo más. Ha sido tan fuerte la publicidad que ha hecho Danilo con los recursos del Estado, que la gente casi se le ha olvidado que el PRM también va el domingo 6. Oigan el fenómeno tan interesante, que ha sido tan inmensa la campaña, que a la gente se le ha olvidado que el 6 también está el PRM. Y la gente ha tenido que preguntarse, a comentar, a hacer preguntas. Y gente interesante, como es el vicerector de la Nodestana, también me coincide, junto a su esposa, que abogada, también coincide en que, bueno, vale la pena preguntarse, ¿cómo va a ser entonces las votaciones simultáneas PRM y PLD? Hay una noche, se aparece el ingeniero Rudy García y me llama al programa y me pregunta, Manolo, en la misma fila que van los PLDistas, van los PRMDistas, hasta ahora la investigación dice que sí que van en la misma fila. Que no va a haber dos filas del PLD y del PRM, sino nada, una sola fila, como si fuéramos un país suizo, un país europeo, un país maravilloso, un país con una cultura que la gente puede ser de diferentes colores y ir unificadamente unido. Países que cuando usted está en una fila para montarse al tren, el de atrás ni te empuja, ni el de adelante trata de entorpecer el avance del de atrás. Además, en esos países civilizados, la gente se baña. En esos países civilizados, cuando hay otras personas, no acostumbran a levantar los brazos si tienen grajo o que se les floja un feo. Aquí no, aquí es, lo disfrutan. Entonces, van en una misma fila hasta ahora. Si alguien tiene informaciones que no es así, llámeme por favor. Vamos a seguir. Entonces, la gente está en fila. Cuando la gente vaya a la fila, presente su tarjeta, su cédula, perdón, su cédula, le he preguntado y ahorita Freddy Rodríguez, el periodista, agrónomo y abogado, era presidente de una mesa y recibió cursillos, según Freddy, que es el más cercano, que me ha dado una explicación, como el PRM tiene una elección cerrada, eso significa que solamente van a salir en el padrón, en la lista, los miembros inscritos en el PRM, porque se llama cerrada, que significa que solamente van a votar aquellas personas que se han inscrito y que el PRM, previo a todo esto, ya mandó a la Junta los que están inscritos y los que van a votar. Por el contrario, el PLD decidió una elección abierta. ¿Qué significa una elección abierta? Según me explica Freddy Rodríguez. Las elecciones abiertas, según Freddy Rodríguez, porque yo no la estoy entendiendo, yo no la estoy entendiendo, y no es que yo soy tan bruto, yo nací ahí en Raguepuerca, pero he leído mucho, y tengo amigos inteligentes, dice Freddy Rodríguez, que el PLD tiene elecciones abiertas. ¿Qué significa abierta? Que en el PRD no van a votar con el listado del PLD, sino con el listado nacional que tiene la Junta Central Electoral, que todo aquel que tenga cédula va a salir, va a salir en el listado del PLD. Entonces, le preguntaba el ingeniero Rudy García, Freddy, en el listado del PLD van a salir los nombres del PRM. Claro que sí, como son abiertas, y ellos no se están llevando por el listado exclusivo del PLD, sino por el listado de los 7 millones de dominicanos que están en el listado de los votantes para el 2020. Solamente, entonces, un PRMista puede salir en el listado del PLD, pero el PRMista no va a salir en el listado del PLD, en el perdón. Un PLDista no va a salir, si no está inscrito, en el listado del PRM. No va a salir porque son cerradas. Solamente van a salir aquellos que se inscribieron en el PRM. Por eso, ese grupo, según ellos, son 1.200.000 personas que están inscritas en el PRM. O sea, que a nivel nacional, el PRM solo van a votar 1.200.000 y pico de gente. En el PLD, según la forma en que ellos eligieron, la abierta, pueden votar 7 millones. ¿Qué son los que tiene la Junta, entonces? Entonces, de ser así, cuando el sujeto presenta la cédula, en el PRM solamente van a salir en la computadora. Háganse la idea que esta es la computadora. Présteme lo de la asociación. Esta es la computadora. Por ejemplo, esta es la pequeña computadora. Aquí está la computadora. Cuando yo dé mi cédula, va a salir en la computadora, que yo soy del PRM, y en la pantalla va a salir entonces Hipólito Mejía y Abinader y los demás candidatos que están en las elecciones. Porque el PLD, en algunos pueblos, como aquí en San Francisco, va a señalar con los dedos quién va a ser su candidato a senador o quién va a ser el candidato a síndico. Porque eso es una forma que tiene el PRM para negociar o vender su candidatura. Así, si Franklin Romero, tú puedes dar 50 millones en la campaña para ti, mijo, yo sí puedo, yo puedo dar 50 millones y un chismas a usted va a ser senador. Eso es una forma mañosa y poco elegante del PRM. Por eso es que ustedes no han oído decir en el PRM quién va a ser el senador ni quién va a ser el síndico, porque eso lo tienen reservado, para señalarlo con el dedo. Eres tú que va porque tú puedes pagar. Pero nada, no quiero confundir ahora. La cuestión es que cuando en las computadoras, que es donde usted va a marcar, en el PRM solamente pueden salir aquellos que están inscritos. Pero, ¿qué sucede? En la misma pantalla van a salir aquellos que aún están en el PRM, van a salir también en el PLD. Entonces, el PLD va a tener un tipo que está en el PRM, pero puede salir porque son libres, son abiertas en el listado del PLD. Y el PLD tiene dos opciones, que ahí van a salir los PRMistas, van a salir en el listado del PLD. Pero mientras que en la pantalla, cuando alguien salga del PRM, solamente va a salir el PRM, no va a salir el PLD. Mientras que en el PLD van a salir todos. Reformistas, no reformistas, PLDistas, no PLDistas, PRD, PRM, van a salir en el PLD. Y por eso, el PLD tiene más opción de regalarle 500 pesos a un amiguito que esté en la fila. Toma, viejo, esos 500 para que vote por el candidato mío, el del PLD, porque tú vas a salir en la lista. Aunque tú no tengas el PLD, tú vas a salir en la lista del PLD. Y el PLD entonces va a tener más opción.